¡Suscríbete! Quinto y último, K. Huescar. Maximilión sacó ventajas. Medio cuerpo. Segundo, Atsi por fuera. Tercero, Ríe con Flores. Cuarto, Atalón Tío Tío. En el último cuerpo, K. Huescar girando la curva final. Maximilión, cuerpo de ventaja sobre Atsi. El tercero a cinco, Ríe con Flores. K. Huescar al entrar a tierra derecha pasa al tercer lugar. El favorito de la prueba pasa al segundo puesto. Comienza a cortar distancia en los 250 metros finales. K. Huescar va igualando al puntero. El tercero, Ríe con Flores. Cuarto, Attsi. Quinto y último, Atalón Tío Tío. K. Huescar en los 100 metros finales saca ventajas. Segundo, Maximilión. El tercero se ubica Atalón Tío Tío. El favorito de la prueba fácilmente gana la competencia. Segundo, Maximilión. Tercero, Atalón Tío Tío. Cuarto, Ríe con Flores. Quinto y último, Attsi.